qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno le vamos a dar una revisada a las tendencias que hay dentro de lo que es probó el 2023 vamos a checar toda la información que estamos encontrando desde la base de datos de probó donde se puede hay cosas muy interesantes que ha ocurrido en las últimas semanas lo que sea lo que ha estado pasando con el tema de los visitantes ha estado cargando las últimas semanas se ha estado cargando mucho de visitantes mucho mucho de visitantes se ha estado cargando en las últimas semanas lo vamos a checar lo que está pasando dentro del histórico de probó también está checando las ideas que había dentro de los grupos cómo les termina yendo bien vamos a empezar con todo eso primero vamos a ver realmente cómo les va a los grupos los pdf que compartimos a lo largo de la semana primero tenemos el pdf de mi grupo de red probó donde estamos checando los dos porcentajes más altos primer partido morir la frente a toluca bueno estaba en el segundo porcentaje la victoria de toluca para muchos una victoria bastante sorpresiva la victoria de toluca como tal tenía dando de la madre a mucha gente si tomamos en cuenta los momios de probó continuamos tijuana frente a santo laguna ninguno de los dos porcentajes más altos fue le tiraron con el porcentaje más alto que tijuana lo llegase en patal o que santo laguna santo laguna sacara la victoria ninguno de los dos fue a final de cuentas tijuana termina ganando este partido y lo teníamos como la tercera opción después teníamos que león lo ganó bueno medio mundo clavada que león ganara pumas contra pachuca acá estuvo bien ganó ganó pumas marítimo contra victoria le damos el 50 por ciento para el empate ruido en frente al nottingham bueno lo teníamos como el segundo porcentaje con un 40 por ciento real madrid frente al atlético de madrid ninguno de los dos porcentajes más altos fue estaba en la tercera opción el empate después cristal paz contra el arsán el porcentaje más alto le damos un 50 por ciento que se clavara un empate bueno en frente al walford el porcentaje más alto que el walford pudiera llegar a ganar este partido después caerá en frente al milán ninguno de los dos porcentajes más altos fue le tiramos al 50 por ciento por el empate 40 por ciento por el local ninguno de los dos fue termina ganando el milán este partido gana el udinese gana la juventus burdeos contra olimpia de león bueno lo teníamos como el segundo porcentaje que olimpia de león pudiera llegar a ganar este partido y el último el hul contra el fuljan lo teníamos como el último porcentaje de hecho nos íbamos mucho con lo que pasaba por en la tendencia que había local empate en este último partido y eso se termina muriendo esta semana ni local ni empate termina ganando el fuljan entonces acá se terminaron hubo muchos visitantes muchos muchos visitantes pero si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas semanas dentro de probol de hecho hay una tendencia que está continuando de ver muchos visitantes y hay muchas posibilidades de que esta semana pueda volver a pasar lo mismo rechequemos rápidamente lo que pasó en quiniela roja esto fue lo de quiniela roja que lo compartíamos nosotros el día está cuando lo compartía yo el día viernes bueno ninguno de los dos porcentajes altos en los primeros dos partidos fue ahora aquí solamente busca la quiniela sencilla y los cuatro dobles si tienen el león el de los pumas está mal el marítimo está mal obviamente estos cuatro empates consecutivos acá le termina dando la madre a todos si si tenían el de cristal palas estaba mal el de bono estaba mal el de cagler y estaba bien el de inese que más tenía por acá estaba bien de la juventus estaba bien el de olimpi león este también está mal entonces a final de cuentas lo único que le puedo decir a mi grupo es no se decepcionen a final de cuentas así es todo esto buscamos intercambiar todos los datos obviamente cuando hace este tipo de dinámicas dentro de los dentro de pequeños grupos de watts te puede dar cualquier tipo de escenario en algunas ocasiones vendrá algo bueno en otras sencillamente no a final de cuentas estamos en la búsqueda de ese intercambio de datos y que medio mundo pueda sacar sus propias conclusiones ahora bien ahora sí vamos a ir directamente lo que hay dentro de probol ya lo tenemos listo ok aquí podemos llegar a ver probol dos mil veintidós esta semana igual que lo que fue probol dos mil veintiuno tuvimos cuatro locales seis visitantes cuatro empates de par cosas interesantes seguimos teniendo esa tendencia de los cuatro empates como máximo como mínimo bien dicho como mínimo si tomáramos en cuenta de probol dos mil veintidós dos mil veintiuno dos mil veinte dos mil veintiuno dos mil veintiuno dos mil veintiuno dos mil veintiuno dos mil diecisiete hemos tenido una tendencia bastante alta de cuatro empates dentro de las últimas que ya de probol eso es algo que puede llegar a continuar porque ya podemos llegar a ver que dentro de esta que ya de probol dos mil veintitrés ya no está empezando a cargar ligas como lo que es la bundesliga que ya va a estar arrancando lo que también va a ser el detalle de lo que es la liga holandesa donde los últimos partidos que vimos dentro de probol muchos de ellos se estuvieron cargando por el empate no se en partidos que sean bastante competitivos entonces eso es una posibilidad que volvamos a tener esos cuatro empates esos cuatro empates tomando en cuenta las tendencias ahora bien el detalle de los visitantes si nos volteamos a ver lo que es dos mil veintidós dos mil veintiuno y dos mil diecinueve una tendencia bastante bastante alta por cargarse a los visitantes es algo bastante llamativo y esta semana esta semana de lo que viene siendo el partido número cinco hasta el partido hasta el partido número catorce muchos de los equipos que van a estar jugando de visitante van a tener grandes posibilidades de llegar a ganar ese partido entonces hay que estar muy al pendiente de todo eso lo que pueda llegar a suceder pero si es algo bastante llamativo como se ha estado cargando las últimas semanas por muchos visitantes cuando parecía que íbamos a tener una alta tendencia por locales no las últimas semanas se ha estado cargando por visitantes y eso es algo que hay que tomar todo en cuenta también me parece que esta ha sido una semana muy interesante porque muchas de las tendencias que todavía todavía teníamos con vida han muerto prácticamente han muerto han empezado a hacer unas nuevas tendencias pero habrá que ver si se llegan a continuar como tal vamos a verlo tengo algo preparado acá ok estas son las estas ya son mini tendencias ya no hay tendencias tan grandes como lo que pasaba en el partido número catorce eso de las tendencias grandes ya ha muerto a partir de lo que es pro gol dos mil veintitrés también tomando en cuenta que ya muchas muchas de las ligas que pro gol nos llega a cargar lo que insisto mucho la bundesliga de la liga de holanda ya con esto pro gol va a intentar asegurar que esas tendencias no salgan en un muy buen rato pero por el momento mini tendencias que tenemos partido número uno que se llega a cargar el visitante lo sé se ve bastante complicado que el partido número uno tomando en cuenta lo que acaba de hacer yaclas frente a cruz azul y tomando en cuenta lo que está pasando con el pueblo un puebla que ha tenido que tomar muchos cartuchos quemados de hecho si no si no mal recuerdo puebla es en este momento la plantilla con el promedio de edad más alto que hay en la liga mx muchos cartuchos quemados de otros equipos gente que nadie quería va a ser interesante ver qué es lo que puede llegar a pasar con el puebla pero de momento mini tendencia visitante del partido número uno tenemos una mini tendencia de partido número 4 santo laguna frente al león un león que si algo nos ha demostrado en las últimas temporadas es que ha sido un equipo que ha tenido muy buen rendimiento en el último año ha sido el equipo creo que con mejor rendimiento dentro de lo que es la fase regular santo laguna santo laguna es un gran local es un gran local uno de los mejores locales que hay en toda la liga mx es cierto viene de perder aquí tendría que hacerse fuerte frente al león yo creo que mucha gente lo va a estar cargando como local o empate este santo laguna frente al león pero de momento lo que tenemos en la base de datos partido número 4 lo está cargando que lo pueda llegar a ganar el local si tomamos en cuenta la tendencia betis contra la real sociedad bueno aquí vamos en el partido número 5 en las últimas dos quinielas ha habido empate betis contra la real sociedad hay que recordar que ya vimos al betis hace precisamente dos quinielas pasadas juga precisamente contra la la vez pero ese fue el partido número 2 de hecho aquí esto aquí está como tal partido número 2 dentro de lo que fue el pro gol 2021 lo vimos al betis 4 contra la la vez ese partido se tenía acabando a un empate entonces acá no lo vuelven a traer precisamente el partido número 5 que tiene una mini tendencia de las últimas dos quinielas de progol se ha cargado un empate partido número 10 bueno tenemos el con el con contra el wosburgo lo está cargando que lo pueda llegar a ganar el visitante partido número 13 volvieron muy bien a traer al victoria fc lo que ha sido victoria guimaraes y el victoria sexual equipos de la liga de portugués de la liga portuguesa dentro del progol son equipos que como se cargan al empate hombre como se cargan al empate estos equipos como tal entonces va a ser bastante interesante que no lo vuelva a traer aquí progol partido número 13 para estar muy al pendiente de lo que pueda llegar a pasar pero si es para poner un asterisco estos equipos victoria victoria setubal victoria guimaraes son equipos que han empatado mucho dentro del progol eso es algo que ya debemos de tener como conocimiento de estos dos equipos que tienen una alta tendencia por el empate entonces y lo que pasó en el partido número 14 vean la tendencia tan larga que teníamos en el partido número 14 partido número 14 tenemos una frecuencia muy larga de local empate esa frecuencia duró de progol 2021 hasta progol 2013 era un partido donde estuvimos cargando mucho por el local empate y nos funcionaba pero esta semana con esa derrota de con esa derrota del whole city sobre el full hand esa tendencia acaba de morir ya empezaban a hacer una nueva y se ve independiente contra river play también muchísima gente quizás va a estar tomando que river play pueda llegar a ganar el partido de visitante y a lo mejor empiezan a hacer una pequeña mini tendencia hay que recordar que ya tuvimos una pequeña mi tendencia de visitantes en el partido número 14 de hecho estaba acá miren nos duró de probó el 2012 hasta probó el 2009 es siempre interesante voltear a ver esto porque donde tengamos más dudas a veces podemos voltear a ver lo que hay dentro del histórico por desgracia esta semana esta semana pareciera ser que hay un reinicio en todo hay un reinicio en todo dentro de la base de datos lo único interesante que podemos estar sacando es que las últimas semanas se ha estado cargando un número muy alto de visitantes hay que estar muy al pendiente si en una de esas en una de esas se pueda llegar a estar pasando lo mismo dentro de probó hay que estar siempre manejando esos números como tal para saber cuánto máximo de visitantes podríamos estar cargando dentro de nuestra quiniela para intentar llegar a pegarle algo siempre es muy muy importante entonces saludo a toda la gente de mi grupo de red probó el que hubo muchas personas que le determinaba a torano tuvimos ahí una pequeña una pequeña combinada de cooperacha que nos fue muy muy bien esta semana final de cuentas yo los felicito nos fue bastante bien también felicito a todos ustedes y les llegaron a pegar algo dentro de probó es cierto los premios quizás no estuvieron tan altos pero aún así pagó bastante bastante de centón entonces cuídense mucho amigos bastante interesante lo que va a ocurrir esta semana a insisto mucho hay muchos partidos del partido número 5 hasta el partido número 14 que se van es que mucha gente va a estar clavando que los visitantes puedan estar ganando por ejemplo lo que está pasando entre pero un soukanto y un work a un soukanto y un workhamton es un partido bastante parejo soukanto lo viene haciendo espectacular las últimas semanas es un equipo que le ha pegado a varios de los equipos fuertes si no mal recuerdo si no mal recuerdo soukanto le ha pegado al chelsea le pegó al tottenham le pegó al leicester en las últimas cinco semanas ha estado sacando grandes resultados un soukanto contó un workhamton que cuando va de visitante por lo regular por lo regular baja mucho su rendimiento baja muchísimo su rendimiento hay muchísima gente va a estar clavando que por ejemplo el ave el ave puede empezar el año ganando a los tigres unos tigres que siempre se ven se han visto muy muy chatos estos en estos últimos inicios de temporada empezaban pensábamos que iban a ganar la clínica de san luis y eso no termina pasando los tigres les tendrá que pesar también el viaje a méxico y una américa que en una de esas puede empezar arrancando bien el año que otro equipo te pone el west can contra el everton desde que lo agarra carlo ancelotti carlo ancelotti ha hecho un gran trabajo con el everton se viene levantando bien levantar es un equipo que en este momento se le ve mucho mayor orden defensivo y una de esas everton puede estar sacando un gran resultado frente al west can un suazuolo que también ha venido mucho a la baja contra un torino que ha sacado buenos resultados los últimos resultados que ha sacado el torino yo creo que el más destacable se fue hace 12 una semana y cacho enfrentando precisamente a la roma jugando de visitante jugando de visitante este torino llega a sacar buenos resultados de nosotros es un inicio en las otras liga lo que viene siendo el 2-0 contra el verde bremen contra el waltzburgo 20 contra el groen y m contra esos partidos de la liga de bundesliga y la liga holandesa habrá que ver qué tanto le llega a pesar este inicio de temporada recuerden que lo llegamos a ver en el progol 2021 muchos equipos que no terminaron de arrancar con uno llegaba a pensar lo que le tenía pasando al betis que otro equipo por ahí andaba en el progol 2021 que me venga rápido a la mente bueno de momento así rapidito y lo que puede llegar a pasar el partido número 14 obviamente hay muchísima gente va a ir a que river play pueda llegar a ganar este partido pueda llegar a ganar se va a ver pues es uno de los favoritos de la gente este river play sobre todo por lo último que ha hecho dentro de la temporada bueno entonces acá está la información recuerden estar muy al pendiente de lo que pueda llegar a pasar con los visitantes esta semana si estas tendencias continúan hay que estar muy al pendiente para saber cuánto podemos llegar a estar cargando dentro de nuestra quinera de progol piense mucho el día de mañana estaremos sacando los pdf estamos sacando todos los pdf y armando las dinámicas dentro del canadá así cuídense hasta luego aprobamos y 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 ¡Gracias!